¡Pum, pum! ¡Hoy, pum! ¡Hoy, hoy! ¡Suscríbete! El niño que gritó lobo Había una vez un pastorcillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! ¿No hay nada divertido que hacer? Al pastorcillo se le ocurrió una idea Y corrió al pueblo gritando ¡Aú! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Viene un lobo! ¿Dónde? ¿Dónde está el lobo? Toda la gente del pueblo salió con palos y garrotes ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¡Ah! 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 ¡No puedo creer que los engañe a todos! La gente del pueblo se empureció y se fueron El chico se divirtió mucho jugando al truco del lobo Unos días después, el pastorcillo volvió a hacer el truco del lobo ¡Aú! ¡Lobo! ¡Viene un lobo enorme! La gente salió corriendo con sus palos y garrotes otra vez ¡Los engañé de nuevo! ¡Tú, niño malvado! ¡Nunca más caeremos en tu trampa! Esta vez, la gente estaba aún más empurecida cuando se fueron Entonces, un día, un lobo grande y temible realmente apareció ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Viene un lobo! ¡De verdad! ¡Viene un lobo! Otra vez con lo mismo Piensa que vamos a caer de nuevo ¡Qué absurdo! Oyendo sus gritos, la gente del pueblo no movió ni un dedo Y así pues, el lobo se comió todas las ovejas ¡Mis ovejas! ¡Mis pobres ovejas! ¡Mis ovejas! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube